Buen día, muchas gracias, Darío. Buenos días a todas y todos. Bueno, damos comienzo al segundo panel. Después de este primer muy interesante panel que hemos tenido sobre minería, donde hemos visto las diferentes visiones y tensiones que implica el desarrollo de este sector. Ahora nos vamos a sentar en un recurso en particular, que es el recurso del litio, llamado Oro Blanco, que despierta múltiples intereses y visiones diferentes. Aquí vamos a tener cuatro presentaciones que nos van a ayudar a reflexionar un poco acerca en particular de las capacidades tecnológicas y productivas en torno al litio, qué oportunidades existen para la Argentina en particular y qué desafíos y tensiones implican. Sin mucho preámbulo, dado que estamos 10 minutos atrás de la agenda y para dar luego lugar también a que haya preguntas, así que los panelistas puedan responder. Vamos a tener misma dinámica que el panel anterior. Vamos a ir presentando cada uno de los exponentes y luego tendremos un espacio para las preguntas y respuestas hacia el final. Voy a empezar con el primero de los presentadores, con Martín Ovalla. Él va a presentar el triángulo escaleno, estrategias tecnoproductivas para el desarrollo de la lista de Argentina, Bolivia y Chile. Martín va a reflexionar acerca de las tres estrategias de política pública que se están llevando cada uno en el llamado triángulo de litio en Chile, Bolivia y Argentina y nos va a ayudar a reflexionar qué podemos aprender de estas estrategias para el caso argentino. Martín es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, mágister en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bologna y doctor en Ciencias Sociales por Monash University. Es investigador adjunto de CONICET y dirige el Centro de Investigaciones para la Transformación, CENIT, asociado de la Escuela de Economía y Negocios de Martín. Trabaja sobre el proceso de aprendizaje tecnológico y política productiva en países en desarrollo con foco en la industria del litio en Sudamérica. Martín, adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Lilia. Buenos días a todos y todas. Voy a hacer una presentación que es un gusto compartir con estos colegas este panel sobre litio y también el evento en general. No voy a decir gracias por la invitación porque fue parte de la organización, pero es un gusto de todos modos. El propósito de la presentación es fundamentalmente comparar las estrategias de política pública que adoptaron los países del así llamado triángulo del litio para desarrollar capacidades productivas y tecnológicas. El tema es un tema que admite múltiples enfoques. Yo me voy a concentrar en este en particular. ¿Por qué? Porque el litio es un recurso natural muy particular en el sentido que ha despertado lo que algunos han llamado un imaginario sociotécnico. Es decir, que el litio puede convertirse en una plataforma para el desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas con una muy fuerte vinculación con el sistema científico. Esto es algo que en la región no está tan presente con otros recursos naturales y mucho menos con industrias extractivas. Sin embargo, y acá viene un poco el chiste del triángulo escaleno, cuando uno va a ver las estrategias de política pública que adoptaron los países de la región para llevar adelante estas estrategias, este imaginario, para concretar este imaginario, lo que observa es que los ángulos, las perspectivas que ha adoptado cada uno de ellos, es muy distinto. Y esto tiene importancia, ¿por qué? No solo porque condiciona las trayectorias de acumulación de capacidades, sino también, sobre todo, la distribución de los procesos de creación y distribución de valor entre actores públicos y privados, locales y extranjeros. Entonces, esta es un poco la motivación del trabajo. Y a ver, pensar a partir de esta comparación, ¿qué podemos pensar para la experiencia argentina? Voy directamente al hueso. El primer caso es el caso boliviano. Voy a presentar todos los casos muy complejos. Los voy a presentar, digamos, de manera muy sintética, dadas las condiciones, digamos, de tiempo. En Bolivia, durante la segunda mitad de los años, de la década del 2000, litio fue considerado un recurso estratégico y el enfoque que se adoptó para tratar este recurso fue un enfoque que podríamos definir como de nacionalismo de los recursos naturales, que no fue exclusivo para el litio, sino que formó parte de una visión respecto a los recursos naturales del gobierno de Evo Morales y de las coaliciones de apoyo al gobierno de Evo Morales, pero que en el caso del litio asumió, diría yo, un enfoque que en algún lado he llamado como radical. Es decir, se ha ido mucho más allá que en otros recursos naturales, donde simplemente, no simplemente, todo derivó de una renegociación de contrato con empresas privadas. En este caso, ¿por qué lo llamamos radical? Bueno, hay varios elementos, diría. En primer lugar, el enfoque es un enfoque integral de la cadena. Vamos, del salar a la batería. Entonces, desde ese punto de vista, es un enfoque ambicioso. En segundo lugar, es un desarrollo autónomo por distintos motivos. En primer lugar, porque está financiado por el gobierno boliviano a través del Banco Central de Bolivia, en un escenario de bonanza, de superávit y cuenta corriente por el precio de las materias primas. En segundo lugar, la gestión política de la estrategia está en manos del gobierno central. Y la gestión operativa estuvo siempre en lo que fue, en primer lugar, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, bajo la Comibol, y desde 2017, una empresa pública creada a tal fin para gestionar la estrategia. Entonces, tenemos un enfoque nacionalista, integral, con alta autonomía, donde los actores privados, y cuando uno dice privados, sobre todo dice extranjeros, solo podían ingresar en condición de socios minoritarios del Estado en la fase de producción de electrodos de baterías y de baterías. Esto después fue modificado, bueno, da para discutir, pero digamos, este era el enfoque inicial. Respecto al target de la política, diría, en primer lugar, la prioridad fue construir la infraestructura para poder operar en la región de Potosí, que es una región relativamente atrasada dentro del país. En segundo lugar, construir plantas piloto a lo largo de toda la cadena, compuestos, electrodos y baterías. Y finalmente, llegar a la etapa de industrialización. En esta etapa solamente se llegó a producir cloruro de potasio a escala industrial, por motivos muy largos de discutir. Si después tenemos tiempo, podemos discutir, o en otro lado tendremos la oportunidad. Por motivos que diría, básicamente, de orden técnico y político, el resto de la estrategia se atrasa. Un rasgo que es muy insignificativo es que el marco normativo del litio fue definido como un componente funcional a una visión estratégica de hacia dónde tenía que ir la industria en su conjunto. El caso chileno diría que guarda algunos puntos de contacto y muchas diferencias con el caso de Lila. Los puntos de contacto, la estrategia, el marco normativo chileno considera al litio como un recurso estratégico, por motivos distintos. Eso fue la dictadura de Pinochet, de los años 70 y 80, se declara un litio como recurso no concesionable. Las tenencias que se habían otorgado anteriormente, entre esas tenencias estaban las tenencias de Corfo en Atacama, que básicamente determinan una gobernanza muy centralizada del recurso, dividida entre Corfo y la Comisión de Energía Atómica de Chile. Pero a diferencia del caso boliviano, donde la gestión está operativa, está en manos del Estado Nacional, en el caso chileno estamos frente a un proceso de privatización operativa, porque la Corfo fue firmando contratos con empresas privadas, que actualmente, después de varios cambios patrimoniales, también se han anunciado SQM, de capitales mayoritarios chilenos, y albemarle, estadounidense, y diría, si eso permitió que Chile se convierta en el principal productor de compuestos de litio entre los años 90 y buena parte de los 2000, con contratos bastante, diría, laxos en favor de las empresas privadas, con muy bajas comisiones, digamos, como se vio después, con relativo poco control ambiental, con unas relaciones con las comunidades donde el Estado estuvo bastante ausente. En el año 2014, la presidenta de Chile convoca la así llamada Comisión Nacional del Litio, para definir una visión estratégica, en distintas dimensiones. La Comisión hace una serie de recomendaciones, algunas de las cuales son tomadas por el gobierno para renegociar los contratos con estas empresas privadas. Yo, para los fines de esta presentación, me interesa destacar dos cosas. En primer lugar, la renegociación de los contratos llegó a una mayor captación de la renta por parte del gobierno chileno y las comisiones pasaron de 0 y 5,8 en los contratos a 6 y 40 por ciento, dependiendo del valor que tuviera el compuesto de litio, dependiendo del precio. Se determinaron comisiones con aplicación específica para el vinculamiento, vinculación con las comunidades y comisiones para la creación de tres centros de I más D, de varios millones de dólares, que terminaron asignándose a consorcios para temas de electromovilidad, para temas de economía circular y de transición energética. Todos temas vinculados al recurso. El segundo instrumento es la determinación de una cuota del 25% de la producción total de compuesto de litio en Chile, que se ofrecería a precio preferencial a empresas que vinieran a industrializar el recurso. Por distintos motivos, que también sería largo de discutir, acá este instrumento, digamos, que resultó muy poco efectivo y, por lo tanto, diría que por el momento no ha tenido mayor eficacia. Entonces, la estrategia chilena tiene algunos puntos en común, diría, el considerar recurso estratégico, una gobernanza muy centralizada, instrumentos para toda la cadena de valor, pero con un enfoque más regulacionista que no de control directo por parte del Estado. Pero otro rasgo creo que es que la renegociación de los contratos estuvo también inspirada en recomendaciones que intentaron determinar una visión estratégica para el recurso. ¿Por qué destaco esto en los dos casos? Porque cuando uno va al caso de la Argentina, encuentra, digamos, el caso más singular dentro de la región. ¿Qué encontramos? En primer lugar, yo diría, Argentina tiene, a diferencia de los otros países, un régimen federal en donde las provincias son las que tienen el dominio originario de los recursos extractivos y eso hace que sean las autoridades de aplicación. Entonces, ahí tenemos un montón de actores pequeños que negocian con inversores privados sobre el control de los recursos. La segunda cuestión es que el Estado Nacional sí tiene competencias sobre la determinación del paraguas normativo en el cual operan las provincias y este marco normativo, a diferencia también de los otros dos casos que vimos antes, no considera el nicho como recurso estratégico. Es un marco normativo para la minería en su conjunto, definido en los años 90, diría yo, con un enfoque típico de aquellos años, muy liberal, que fundamentalmente, puestos en el contexto de aquel momento, reformas liberales, no hay industria minera moderna, lo que intenta es atraer inversiones, tendiendo una alfombra roja a las empresas que quisieran invertir en el sector y ofrece una serie de beneficios impositivos, arancelarios. Esto, digamos que, entre muchas otras cosas, a los fines de esta presentación, yo destacaría que limita la posibilidad de intervenir sobre la cadena de valor y la captación de renda. Pero, otra diferencia muy notable es que el federalismo creo que ha contribuido a generarnos costos de transacción muy amplios para la coordinación, no solo entre niveles de gobierno, sino incluso dentro de niveles de gobierno. Uno encuentra que hay sectores que apuestan a, bueno, hay que favorecer las inversiones mineras y explotar, apurarse a explotar el litio, a que se genere volumen de negocios. Otros que dicen, ponen plata para desarrollar batería, que luego no tienen acceso a los compuestos de litio, porque no tiene, digamos, el régimen normativo no asegura compuesto de litio para industrialización local, con lo cual tienen que salir a importar. El sistema de ciencia y técnica pone dinero para, digamos, para un montón de innovaciones que luego tienen muy poca vinculación con el sector privado. Entonces, este es un escenario de fragmentación y desarticulación que yo veo. ¿Qué diría que, qué aprende, qué aprendo yo, digamos, revisando los otros casos? Más allá de que me guste más o menos, o tenga mayor o menor interés, o yo vea virtudes en ir hacia aguas abajo, aguas arriba, más allá de eso. Yo creo que, y acá Ariel va seguramente a presentar, va, Ariel va a presentar, hay una visión que tiene que ver con la idea de, bueno, la salida de esto es, tiene que ver con declarar litio un recurso estratégico y tomar control del recurso. Yo, esto lo podemos discutir, tengo, digamos, varias observaciones de tipo político, jurídico, en términos de capacidades que tenemos para esto, pero sí creo que, sea cual fuera el camino que adoptemos, me parece que hay que trabajar. En primer lugar, sobre generar una visión. ¿Qué esperamos del litio? Creo que alguna experiencia del tipo, de lo que presentó Fernando en el panel anterior, un roadmap o Comisión Nacional del Litio, un espacio para pensar, ¿no? ¿Qué queremos del litio? Construir acuerdos políticos entre niveles de gobierno y al interior de los niveles de gobierno, y diseñar una cartera de proyectos con metodologías participativas que sean factibles técnicas y económicamente y que sean acompañados por un diseño institucional que los vuelva factibles. Esto me parece para mí que es una precondición para cualquier cosa y me parece que muchas de las cosas que venimos discutiendo en el foro del litio, que compartimos con algunos colegas, creo que coincidimos en que este sería como un mínimo común denominador, en muchas otras cosas no coincidimos, pero en esto me parece, creo que sí. Últimas, DAE, diría, hay una cosa que yo creo que a veces se pierde de vista, que es, bueno, hay un montón de discusiones, pero ¿qué cosas podríamos estar haciendo ya, sin modificar nada, y que nos estamos perdiendo? Yo creo que hay cuatro temas. En primer lugar, capacidades. ¿Qué hacemos con nuestro sistema de ciencia y técnica y cómo lo vinculamos mejor con el sector privado? ¿Cómo eliminamos toda la burocracia que nos está impidiendo aceitar estos vínculos? ¿Cómo hacemos que el sector privado tenga más interés en vincularse con el sistema de ciencia y técnica? ¿Cómo hacemos para que nuestros desarrollos tengan aplicación? Primer punto. Preguntas. Después creo que hay todo un trabajo que seguramente Guillermo va a discutir más adelante, que tiene que ver con el desarrollo de proveedores y competencias de perfiles ocupacionales. En eso tenemos que trabajar ya, sea el recurso privado, estatal, lo que fuere. Esta discusión que yo digo que es de corto plazo tiene que ver con la idea de que si se viabilizan los proyectos que están en fase avanzada, estos son los cuellos de botella más significativos que tiene la industria. Y digo, estas son las cosas sobre las que hoy hay que empezar a trabajar. ¿Cuándo desarrollamos proveedores y cómo desarrollamos competencias? Segundo, ¿cómo desarrollamos infraestructura? ¿Cómo vamos a llevar energía a la puna para que se desarrollen los sectores? ¿Cuándo vamos a desarrollar logística para que el litio salga de la región? Sobre el tema de la renta, yo coincido, lo he escrito en otras partes, creo que el marco normativo limita mucho la capacidad de aumentar la capacidad de renta por parte, de captación de la renta por parte del Estado. Sin embargo, hay un tema que es crucial, que es el tema del precio. Las exportaciones de compuesto de litio argentina son un 50% inferior el valor unitario a las de Chile. Entonces, ahí tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la calidad, pero otras cuestiones que tienen que ver con la subfacturación de exportaciones, y para eso no hace falta una modificación del marco normativo, eso tiene que ver con el control de los precios de transferencia. Ahí parte del recurso de captación de la renta por parte del Estado, que el Estado se está perdiendo y que hay que mejorar mecanismos de verificación. Es un problema que también tiene Chile por otra parte. Y la otra tiene que ver con el ingreso de actores de capital nacional, y ahí ya está Plus Petrol, pero YPF tiene participación del sector público. Creo que el ingreso de YPF litio morigeraría algunos de los problemas, no digo que solucionaría todo, y habilitaría algunas cuestiones que creo, contribuiría a resolver algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con cómo ponemos a disposición del downstream compuesto de litio producido localmente, que es un problema en la actualidad. Contribuiría de alguna manera a morigerar los problemas de renta. Y por la experiencia de YPF en hidrocarburos, creo que contribuiría al desarrollo de proveedores del entramado productivo local en todos los recursos. Quedan muchísimos temas por discutir. Creo, obviamente, creo que no hace falta aclarar que hay temas ambientales y de comunidades que no están tratados en esta presentación, y yo creo que son condición necesaria para incorporar también. Pero creo que también Débora seguramente más adelante los va a tratar, y también Ariel en este mismo panel, así que digamos que sirve como excusa, es algo que tenemos todos siempre presente y que siempre hay que destacar. Así que, bueno, muchas gracias y quedo abierto después para la discusión. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Hay muchas juntas para debatir y para charlar. Espero que tengamos tiempo hacia el final para poder hacerlo. Bueno, Ariel va a profundizar un poco más el caso argentino. Nos va a ayudar a hacer un diagnóstico del marco normativo y las estrategias de las empresas, sobre cómo se viene desarrollando el sector, las posibles estrategias nacionales, los desafíos que ello implica. Te presento a Ariel, así ya te doy la parada. Ariel Zlipa, que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es profesor regular en la Universidad Nacional de Moreno y docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de General Sarmiento. Integra el grupo de estudios críticos y interdisciplinarios sobre la problemática energética, el grupo de estudios de geopolítica y bienes comunes, y la Universidad de Economía Crítica. Ariel, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a discutir con esta pluralidad de enfoques y demás. Y bueno, voy al hueso porque el tiempo es poco. Simplemente aclaro que el tema lo investigamos de los sociopolíticos y bienes comunes, del cual soy parte, que es interdisciplinario. En nuestra página de internet tienen todo lo que publicamos, libros, etc., liberado. O sea, es lo que les explicamos, ¿no? Así que 15 minutos no creo que me alcancen para plantear todo, pero sí agradezco mucho la invitación. Creo que el punto de partida para discutir el litio debe ser... Estoy poniendo el siguiente, no sé si... No veo que esté pasando, me dijeron que iba a tardar. A ver. No sé si me escuchan. No estoy teniendo... No pasa la presentación. Bueno. Ah. Bueno. Creo que la cuestión del litio, para discutir la cuestión del litio, debemos saber cuál es nuestro punto de partida. Y así he discutido mucho sobre la cuestión de un supuesto debate entre... Bueno, gracias. Hay un supuesto debate sobre la cuestión del desarrollo y el ambiente. Yo quiero partir de cuál es la definición de desarrollo para mí, o deseable. Una definición de desarrollo debe incluir con igual jerarquía aspectos vinculados con... Derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos y derechos humanos. Entonces, plantear que existe un debate entre ambiente y desarrollo, o por lo menos hasta celebrar el debate, por lo menos para mí es como... Darles jerarquía o crear falsas dicotomías. Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Bien. Entonces, en base a esta definición, me pregunté, bueno, ¿qué litio queremos? Bueno, un litio que contribuye a la transición energética, que no es solamente la desfosilización de la matriz energética primaria, sino que es transformar el sistema energético de manera integral, desmercantilizar la energía, esto ha trabajado mucho Pablo Bernat, Maris Plesvampa y demás, democratizar la energía, luchar contra la pobreza energética. También es deseable el ascenso en cadenas de valor, por un tema de soberanía del sistema científico, porque las baterías efectivamente son estratégicas. Y esto se debe hacer en un marco de... sin ningún tipo de violación de derechos humanos, incluyendo la legislación indígena, está incluida tanto en la Constitución como en el artículo 124, digamos, el artículo 75, y también el convenio 169 de la OIT. Que las técnicas no generen estrés hídrico, a eso me voy a referir después. Y desde ya los aspectos económicos, captación de renta, como decía muy bien Martín, generación de divisas para afrontar la restricción externa, de lo cual el Ministerio de Desarrollo Productivo parece estar muy preocupado, y lo celebro, la recaudación fiscal, tanto provincial como nacional. Bueno, mi punto de partida, si pasamos a la siguiente, por favor, es el siguiente, que, pues anticipo las conclusiones, hay tres cosas, ¿no? Dos, tampoco quise adelantar tanto, que ocurran la... que Argentina avance en la totalidad de esas dimensiones ambientales, pero incluso captación de renta y generación de divisas. Es la configuración de la cadena global de valor de las baterías, a la que no me voy a referir, pero Martín ha trabajado mucho sobre la cuestión, que el marco normativo jurídico de los 90, o que el litio esté sujeto al marco normativo de los 90. La tercera son las políticas actuales del Ministerio de Desarrollo Productivo, a mi juicio. A eso me puedo referir en las preguntas, pero esta idea de que haya 50 proyectos en carpeta y además se firmen memorándum de entendimiento con firmas que no van a transferir tecnología y no se usen las capacidades del sistema científico argentino. Pasamos al siguiente, por favor. Esto hay que entenderlo a partir de cómo operan las dos empresas que operan valga la redundancia en la Argentina. Una de ellas es Libent, que está en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, en realidad entre Catamarca y Salta, pero radicado jurídicamente en Catamarca el proyecto. Libent, que opera a gran escala desde el año 98. Libent se exporta a sí mismo cloruro de litio para procesar bucilitio en cuatro países, en India, Gran Bretaña, China, Estados Unidos, o para procesar litio metálico, que se usan algunas baterías en Estados Unidos, o para producir con el carbonato de litio, hidróxido de litio, que usan las baterías de níquel, cobalto, aluminio y níquel, cobalto, manganeso. Son las que demandan hidróxido de litio y no carbonato de litio. Entonces, desde el punto de vista de los empleos, bueno, está empleado entre 250 y 270 personas, y como mucho por una, digamos, renegociación del contrato, de alguna manera, o por una legislación catamarqueña, llega a recaudar la provincia de Catamarca, en cuatro conceptos diferentes, un toque del 3,2% de la facturación de esta empresa. Pasamos a la siguiente. La otra empresa es la de Operatoria Reciente, que es de Joint Ventures, y pasamos a la siguiente filmina, de Sales de Jujuy, que es un Joint Venture entre Toyota, demandante de litio, oro, cobre, y la empresa provincial Jujenia, Gemse, empieza a exportar a fines de 2015, principios de 2016. Esta empresa exporta un mix de carbonato de litio grado batería, procesado, con un precio mayor, y grado técnico, que tiene un precio menor, menos valor agregado, y menos generación de empleo. Está haciendo una ampliación de la planta, para producir, para extraer, perdón, exclusivamente grado técnico, y procesar ese carbonato de litio, en hidróxido de litio grado batería, en naranja, Japón, y se lo va a vender a sí mismo. Entonces, para mí no es una cuestión solamente de precios de transferencia, el problema que tiene la Argentina, sino que es el propio marco normativo que atenta contra esto. Pasamos a la siguiente filmina, por favor. Esto es lo que decía Martín en el punto anterior. Ahí tienen el precio de exportación del carbonato de litio chileno y del carbonato de litio argentino. Esta operatoria, estas empresas, y este marco normativo de la Argentina, es lo que genera este problema, que no es solamente de precios de transferencia, sino que es un problema de política. Digo, para plantearlo en términos economicistas. Es decir, no se van a generar más dólares, como es la política del ministro Pulfas, digamos, aumentando la cartera a 50 proyectos, sino que es cambiando muchas cuestiones, no necesariamente exportando de manera masiva, o creyendo que hay que apurarse para exportar el litio, sino controlando algunas cuestiones. Pasamos a la siguiente. Lo que está haciendo Argentina con proyectos nuevos, como el de Janak Group en Salta, que hizo su primera exportación de cloruro de litio el año pasado, fue exportar cloruro de litio en solución al 35%. Es decir, todavía no abordé los problemas ambientales que genera la actividad. Estoy hablando en términos exclusivamente economicistas. Argentina comenzó a exportar agua con un poco de litio diluido para procesar la encina, de alguna manera. Entonces, la política correcta no es que proliferen proyectos a manzalos, sino evaluar este tipo de cuestiones. Desde mi punto de vista. Pasamos al siguiente. Entonces, yo lo que vengo siempre diciendo, es que el gran corset que tiene las cinco dimensiones que planteaba al principio, las ambientales, las económicas, los derechos humanos, etc., están muy vinculadas con el marco normativo y tributario de la Argentina, como saben, en el artículo 124 de la Constitución, provincializa el recurso. La ley de inversiones mineras le da estabilidad fiscal por 30 años a las empresas mineras, pero además le da una serie de subvenciones y exenciones impositivas para reducir ganancias que son increíbles. Entonces, el Código de Minería hace que los pedimentos mineros sean, una vez concedidos, sean hasta comercializables. Y aquí es interesante. La ley de inversiones mineras también contempla que prácticamente una de las pocas cosas que tributan, además del magro canon minero, sean las famosas regalías, que son del 3% del valor en boca de mina. Prácticamente el precio del mineral recién extraído menos costos que declaran las empresas. O sea, terminan siendo un 1.1, 1.6% de la facturación. Las empresas mineras de litio tienen reintegros de exportación del 5% por operar en Catamarca, Jujuy o Salta, que además tienen reintegros de exportación en carbonato de litio del 1,5%. O sea, los reintegros de exportación exceden las regalías. Es cierto que tienen derechos de exportación del 4.5%. O sea, desde el punto de vista economicista, no está haciendo negocio este marco jurídico, normativo y tributario. En cuanto a la recaudación, prácticamente la nación termina financiando de manera cruzada o transfiriéndole a las provincias de manera velada lo que recaudan de regalía. Las provincias, digamos, siendo las que tienen la potestad de ejercer concesiones, tienen una presión porque están ahogadas fiscalmente, porque se tienen que hacer cargo de la educación y la salud, también coincidiendo con la legislación de los 90, están ahogadas presupuestariamente, entonces se ven forzadas a que cuanto más proyectos proliferen, más van a tener esa magra regalía. En realidad el Estado sobrecompensa con reintegros de exportación. Pasamos a la siguiente, por favor. Y estas del marco normativo las podemos pasar, porque ya lo expliqué. Pasamos a la siguiente. Pasamos esta del artículo 124. Las podemos pasar. La ley de inversiones mineras también las tenía de respaldo. El código de minería también lo pasamos. La legislación que no se respeta, el convenio 169 de la OIT, que es el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos, es tan importante como la generación de divisas. Las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc tienen un propio protocolo de consulta. No se está respetando a pesar de las promesas provinciales. ¿Qué gran problema tiene la minería de litio? Que es una minería de agua, no es metalífera. No sé por qué alguien dijo en un día anterior que es metalífera. Básicamente se perfora la costra salina, se bombea el agua que está abajo de la salmuera, se ponen pilletones a la vera del salar, en el caso argentino, sobre el salar, en el caso boliviano. En esos pilletones se va evaporando el agua. Cuando el volumen de agua que se bombea debajo de la costra salina es mayor a la recarga del salar, que viene de agua de deshielo y de lluvia, las napas y las vegas que están a la vera del salar se secan y genera rivalidad con otras actividades económicas, pero finalmente atenta contra el estilo de vida de las comunidades. Ya hay trabajos que evalúan esto y no son de ambientalistas, son de técnicos y científicos de CONICET que incluso apoyan la actividad extractiva, digo, para evitar descalificaciones y demás. Pero con presupuesto público, por ejemplo, los científicos prestigiosos como el doctor Ernesto Calvo investigan sobre técnicas de extracción directa de litio, que es decir, no bombean el agua. Ahora me pregunto, ¿el marco normativo argentino, el esquema de concesiones, ¿permitiría algún poder al Estado Nacional para que se cambien estas técnicas, ya que nos preocupa la sustentabilidad? No. Efectivamente, es este propio marco normativo que limita la generación de dólares, limita la recaudación provincial, limita la generación de empleo, limita la generación de valor agregado, limita que los científicos y científicas de Argentina cuenten con salmuera para realizar experimentos, lo contaba Martín la vez pasada, en su presentación, limita el acceso entonces para hacer ciencia. También este marco normativo limitaría, no creo que Libent o OroCobre desarmen su infraestructura, en la cual han invertido mucho, para usar una técnica de extracción directa que es ambientalmente más sustentable, y que no le quita el agua a las comunidades. No lo van a hacer. Pero la política estatal sí lo haría. Pero lo podría hacer, no necesariamente. Pasamos, por favor, a la siguiente. Entonces, lo fui anticipando en la presentación, pero yo creo que las consecuencias de este marco normativo son entonces que la Argentina le da el control de la oferta del litio a los propios demandantes, con todas las consecuencias económicas que tiene negativas en cuanto a recaudación, capturación de renta, generación de empleo, descenso en la cadena de valor. No solamente, no estoy planteando que esto obtura la posibilidad de hacer baterías. Estoy planteando, ya lo he mostrado, la Argentina empezó a exportar agua con litio diluido. La Argentina está retrocediendo en el procesamiento de sales. Y esto limita la capacidad de generar divisas. Tributos provinciales que son sobrecompensados con subsidios o reintegras nacionales, generación de estrés hídrico y desechos, también no me refería a eso. Violación del convenio 169 de la OIT, que a mi juicio implica una violación de derechos humanos. Entonces no se puede, digamos, tampoco poner, aunque no fue el argumento central de la presentación, pero no se puede poner como, digamos, excusa para la generación de dólares la violación de derechos humanos. Las empresas terminan asumiendo roles, eso sí, las empresas tienen programas de valor compartido, como el recobre, generan puntos de interpretación turística, donan equipos de radiología en los hospitales. Las empresas terminan asumiendo incluso roles que deberían tener más presencia del Estado. Pasamos a la siguiente. Entonces, y espero que seguramente levante revuelo, pero yo creo, y sí coincido con Martín, que sería muy difícil, pero estoy convencido de que gran parte de los problemas de la Argentina en cuanto a la minería de litio, que a mí me preocupa más la vulneración de derechos de las comunidades, pero también tenemos un problema económico, y a mí como economista el problema de la restricción extrema me parece muy importante, y la generación de empleos, y la reducción de pobreza, como decía el doctor Speingart en la primera presentación, creo que lo que está haciendo justamente el Ministerio de Desarrollo Productivo atenta contra todo esto. Hay una honrosa excepción, es un convenio que tiene, seguramente Vicentín lo va a referir, que tiene la Universidad de La Plata, con ITF, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Defensa, y entidades científicas de la provincia de Buenos Aires, pero no es el Ministerio de Desarrollo Productivo, que apunta a la utilización de capacidades científicas para generar celdas, baterías, e incluso cátodos en la Argentina, pero creo que la política debería ser que Argentina tenga una política integrada hacia el litio, desde lo ambiental, desde la cadena de valor, desde lo científico, articulando todas estas dimensiones conjuntamente. Creo que la clave está en desafectar al litio del Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras, el argumento es siempre el mismo, que es inconstitucional. Federico Nacif, un muy buen investigador, encontró artilugias legales para las cuales el litio pase a estar bajo jurisdicción de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cosa con la que yo comparto. Pero no soy jurista. No me interesa el tecnicismo legal. Lo estoy mirando desde lo ambiental, los derechos humanos, lo económico. Entonces, desde ese punto de vista, las leyes se pueden modificar, se pueden discutir, etc. Entonces, como decía, la idea es que el Estado Nacional tenga una política integral. Yo creo que gran parte de las claves están en el foro especialista de litio del CIN. No porque yo lo integre, porque es muy plural el espacio y demás. Es un ámbito muy interesante de discusión. Creo que habría que crear, como en Chile, una comisión del litio. Por otra parte, quiero derribar un mito cuando les mostraba la diferencia de precios entre Chile y Argentina de exportación. Fíjense que hasta el 2016 esas líneas iban juntas. Chile, o sea, hay un mito en el cual la actividad minera es frágil. Por eso, como hay que hacer grandes inversiones, hay que darle estabilidad fiscal de 30 años. Bueno, cuando en Chile se renegociaron los contratos y se obligó a que las empresas paguen más, es cuando Chile tiene la mejora de precios en relación a la Argentina. No es, no es, no va a afectar el propio negocio. Pero bueno, y lo fundamental también está en una política integral, estatal. Bueno, ahí estoy justo terminando. Permitiría colaborar con que se escuchen más a las comunidades y se propenda a tener más en cuenta el problema hídrico que esto genera. No es un tema de mirar el volumen total de agua que se está utilizando para la Argentina, sino mirar qué pasa en ese ecosistema y qué pasa con esas comunidades. Así que bueno, respetar donde las comunidades también dicen que no. hay una cartera de 50 proyectos extractivos y casi ninguno contempla la química de extracción directa que también habría que ver el tema de los químicos que se usan allí, pero esa técnica no bombea el agua. El problema es que quienes acusan, no sé, ambientalismo bobo o falopo o lo que sea, a quienes ponemos el foco en esto, dicen que no a todo. No, miremos la técnica. No es una cuestión de tamaño, es una cuestión de los químicos que se usan y lo que pasa con la técnica. No es una cuestión de físico, grande, etcétera. Así que bueno, el punto central es que se plantea una especie de sacrificio ambiental como una especie de dicotomía. A mis colegas economistas les gusta decir 32, como si hubiera una dicotomía con la generación de divisas, con luchar contra de la pobreza cuando en realidad es este mismo marco normativo que genera tanto los problemas ambientales como que también limita la lucha contra la pobreza, la generación de dólares, digamos, a favor de la generación de dólares y la generación de valor agregado en el país. Bueno, muchas gracias y espero que entonces podamos debatir sanamente. Muchas gracias Ariel por tu presentación. Claramente la importancia de tener un enfoque integral y combinar diferentes aristas quedó claramente expuesta en tu exposición, la que ha suscitado preguntas y comentarios en el chat muy vivamente y espero que tengamos tiempo de abordarlo luego. Vamos a dar lugar a la tercera presentación y ya nos focalizamos más en la cadena de valor del litio, esta presentación va a estar más focalizada en aguas arriba, Guillermo Baudino nos va a contar sobre la política de desarrollo de proveedores que se están llevando a cabo desde el INTI NOA. Guillermo es doctor en ciencias geológicas por Universidad Nacional de Sal, profesor adjunto regular en la cátedra de hidrología de la misma universidad y director técnico de industrias emergentes del NOA en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial desde 2019, es miembro del Consejo Económico y Social de la provincia de Salta y del Consejo Asesor de Ciencia y Técnica de la misma provincia. Bueno, Guillermo, te paso la palabra para que nos cueste la experiencia del INTI NOA en desarrollo de proveedores. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación de los organizadores de CENIT, UNSAM, CIECTI y FUNDAR para participar en este seminario sobre visiones sobre el futuro de la minería en la Argentina. El rol del INTI en el NOA ha sido principalmente orientado al desarrollo de proveedores locales para la industria minera en el NOA. En este sentido, digamos, hay que destacar que en el caso especial del litio, las empresas mineras son empresas muy grandes con grandes capitales pero que tercerizan en empresas proveedoras locales la mayor parte de la adquisición de bienes y de la prestación de servicios. En este sentido, el ecosistema industrial del NOA no está preparado para enfrentar este desafío. La industria del litio es muy nueva, requiere servicios y bienes muy específicos y que de a poco las empresas se van adaptando, las pymes se van adaptando a este nuevo desafío y a estos requerimientos. En esta adaptación es que el INTI intenta, ya que dentro de sus funciones está específicamente la diseminación del tejido industrial, intenta asistir con tecnología, tecnologías duras y tecnologías blandas como las tecnologías para ayudar a las empresas locales principalmente para aceptar este desafío. Una pequeña introducción, si bien ya los oradores que me antecedieron han hecho expresa mención de eso, el litio se explota en la Argentina a partir de la extracción de salmueras cargadas con elión litio y esto es una característica de la región del altiplano andino y en lo que se ha dado en llamar el triángulo del litio en Sudamérica integrado por Bolivia, Chile y el noroeste de la Argentina. En la imagen satelitaria se puede ver bien esta región caracterizada en los colores de la imagen de Google ya que a diferencia de los colores verdes intensos de la zona del pie de monte andino el altiplano andino está caracterizado por esa coloración ocre y pastel con estas grandes manchas blancas que son los salares del norte de Chile el suroeste de Bolivia y el noroeste de la Argentina. En la Argentina la explotación de litio es muy incipiente si bien hay una mina la mina Fénix que está situada en el salar de hombre muerto que comparten Catamarca y Salta que esta mina es explotada por diferentes empresas actualmente es la empresa Live la que la explota hace más de 20 años que produce y exporta litio actualmente está produciendo unas 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y la otra empresa que recién hace dos años está produciendo es en Jujuy Orocobre en la cual participa Sales de Jujuy que es una empresa del estado jujeño en el salar de Olaros todo el resto de los proyectos que están en etapas avanzadas que son más de 20 todavía en realidad no están produciendo en forma comercial grandes volúmenes salvo en un caso pero es un volumen muy pequeño no están produciendo grandes volúmenes para exportación la mayor parte de estos proyectos están en etapa avanzada y ya hay dos que están en construcción de las plantas piloto para refinar lo que es la salmuera de litio y llevarla a digamos a cloruro de litio o a carbonato de litio que es lo que lo que es el principal producto de exportación pero la realidad es que la producción actual es apenas de 37.500 toneladas a pesar de eso la Argentina es el cuarto productor a nivel mundial y el segundo productor a nivel regional después de Chile pero cabe la aclaración de que porque muchas veces se piensa que son explotaciones a cielo abierto de litio o una mega minería pero no se trata de eso la explotación se hace mediante perforaciones que son muy similares a las perforaciones que se hacen para extraer agua subterránea o petróleo las perforaciones varían desde los 50 metros de profundidad hasta los 900 metros de profundidad y extraen agua salada salmuera que es llevada a superficie mediante electrobombas sumergibles conducidas por cañerías hasta los piletones que se ven en la imagen satelitaria que corresponde al salar de Olaros estos piletones recientemente construidos tienen una impermeabilización en la base y sirven para que por un proceso natural de evaporación las salmueras se concentren y entren a la boca de planta con una mayor concentración de litio estos salares de la puna tienen una característica digamos que su concentración salina digamos y la abundancia de agua se incrementa hacia el norte hacia Bolivia la puna boliviana es bastante más húmeda que la puna salteña y la puna salteña y salteña jujeña y catamarqueña es bastante más húmeda que la puna de Atacama de Chile con lo cual también cambia mucho la dinámica y la geoquímica de los salares en lo que hace especialmente a la presencia de sustancias digamos que son contaminantes con respecto al proceso de purificación del litio y que son muy perjudiciales digamos a la hora de lograr pureza digamos en los productos de litio especialmente en el carbonato de litio estas impurezas digamos complican el refinamiento todo este sistema de producción requiere de la provisión de bienes y servicios que justamente son las que proveen las empresas las pymes que están digamos en pleno desarrollo en este momento el INTI en este sentido ha detectado la necesidad de generar un desarrollo de proveedores en un primer lugar digamos nos hemos dedicado y estamos generando también proyectos en la mesa regional diríamos en el consejo asesor regional que nuclea las cinco provincias del NOA y este consejo asesor reúne a todos los representantes diríamos del INTI del NOA y a representantes de las empresas del NOA y de los gobiernos provinciales de las cinco provincias del NOA principalmente los ministerios de producción en estas mesas se están definiendo proyectos por ejemplo de asistencia técnica para desarrollo de comunidades a través de responsabilidad social empresaria de capacitación y asistencia técnica para los emprendedores principalmente para el primer anillo de comunidades que rodean a los yacimientos de capacitaciones ya para el sector pyme constituido y de sistemas de gestión de calidad para las pymes que ya están trabajando con las empresas mineras por otra parte también se ha visto la necesidad de mejora en los procesos productivos como por ejemplo la economía circular introducción conceptos de economía circular en las empresas la reducción del impacto ambiental de la actividad minera y de las empresas de servicios la importancia de desarrollar herramientas metrológicas de metrología industrial para asegurar la calidad de todos los elementos de la cadena de valor y de generar materiales de referencia para la industria química especialmente en la minería y por último hemos visto la necesidad de desarrollar empresas que puedan proveer insumos químicos para la producción es importantísimo ver la posibilidad de sustituir importaciones y de erradicar industria química de base en la región viendo un poco en detalle estos trabajos las poblaciones que rodean los yacimientos en el antiplano andino son comunidades originarias y como dijo el orador que me antecedió es muy importante que se cumpla con la legislación vigente tanto nacional como internacional especialmente digamos con la constitución nacional digamos que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y su derecho al territorio y el convenio de la OIT que digamos obliga a las partes firmantes al respeto a la voluntad digamos de las poblaciones originarias en ese sentido hemos desarrollado y estamos ya veo proyectos ya en marcha y estamos generando nuevos proyectos de asistencia técnica a desarrollo socioeconómico de las comunidades que rodean los yacimientos y el primer anillo de pobladores para detectar posibles potenciales digamos proveedores de las industrias mineras pero no solamente eso sino también desarrollo de otros temas como por ejemplo el aprovechamiento de las fibras finas de camélidos digamos de llamas y de vicuñas que tienen un enorme valor en su producción primaria pero un valor aún mayor en lo que hace a la industrialización de esta fibra también en lo que se está trabajando en conceptos de economía circular en las comunidades digamos que rodean los yacimientos especialmente por el incremento de residuos sólidos urbanos no solamente por la actividad minera sino también por la actividad turística y la actividad en general digamos hay un ingreso de materiales digamos de residuos sólidos urbanos en las comunidades que antes no existían así que es importantísimo poder dar apoyo a la población en este sentido se ha trabajado mucho y se sigue trabajando en capacitación para comunidades originarias en esto del paso de ser emprendedores a constituirse en pymes digamos hay que ver que la mayor parte de las poblaciones del altiplano se dedican a tareas agropecuarias digamos son productores agropecuarios y el paso de ser productores agropecuarios a ser emprendedores requiere un acompañamiento y en ese sentido el estado nacional está preparado y lo estamos haciendo pero también las pymes que ya están constituidas como pymes requieren capacitación en el caso este digamos que está en la imagen se ha capacitado en soldadura y especialmente en distintos tipos de soldadura y especialmente en un tipo de soldadura que requiere la industria minera que es en acero inoxidable son pocos los operarios calificados en este tipo de soldadura y es imprescindible contar con más soldadores porque tanto en el desarrollo de los yacimientos que está digamos que está actualmente en marcha como en la producción se va a requerir una gran cantidad de apoyo en servicios de este tipo así que eso el INTI también está haciendo este tipo de capacitaciones en tecnologías duras pero también en lo que se denomina tecnologías de gestión las tecnologías de gestión son tecnologías industriales que llevan a eficientizar los procesos industriales ya sea en producción de bienes y de servicios y en un paso más allá también en digamos en lograr que las empresas tengan sistemas de gestión de calidad por otra parte en la mejora de procesos productivos y para la reducción del impacto ambiental es muy importante tener en cuenta los conceptos de economía circular yo mencionaba la introducción al ecosistema del altiplano de grandes cantidades de residuos tanto domésticos como industriales y que requieren digamos una preparación y una formación tanto de las pymes como de los emprendedores como de la población en general para poder hacer una gestión integral de los residuos urbanos y de agregar valor a las fracciones recuperadas porque hay que tener en cuenta que la distancia que tienen los yacimientos a los lugares a los centros urbanos son por ejemplo en Catamarca se tardan 14 horas en camionetas para llegar por caminos de ripio a los yacimientos en Salta 10 horas aproximadamente y en Jujuy en 3 horas por lo menos se está o sea hay una diferencia digamos en las provincias en este sentido pero en todas ellas el tratamiento de los residuos urbanos e industriales in situ y el agregado de valor in situ es un tema que es imprescindible si se quiere gestionar en forma racional los residuos sólidos y un tema importantísimo y que vale la pena destacar es que para la producción de carbonato de litio se requiere insumos químicos que no se fabrican en la región y que no se fabrican en general en la Argentina en los volúmenes que probablemente sean requeridos si todos los proyectos se ponen en producción estas sustancias son principalmente el carbonato de sodio o soda ash o soda solvay el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio digamos si bien se producen estos dos últimos en la región a una escala digamos que hasta ahora sí ha servido para abastecer los requerimientos de la industria principalmente la industria azúcar pero no así en el caso del carbonato de sodio así que nos parece importante destacar esto porque la ventana de oportunidad que implica el litio en la Argentina no sabemos temporalmente cuánto va a subsistir digamos puede ocurrir que el día de mañana se invente otro tipo de batería más eficiente de la del litio y vamos a haber desaprovechado la oportunidad de generar una industria química de base que pueda servir a todo el resto de la minería dentro de las mesas de trabajo del consejo asesor regional del NOAA del INTI hemos detectado las siguientes amenazas en un trabajo conjunto con la Secretaría de Minería de Salte con los otros funcionarios de las provincias de Catamarca y Jujuy estas amenazas se pueden sintetizar en primero la pérdida de licencia social por parte de las comunidades cercanas a los yacimientos los problemas ambientales los problemas con las comunidades originarias por el paso por la alta circulación de vehículos de gran porte especialmente con insumos el hecho de que las comunidades originarias no estén involucradas en los beneficios que trae la industrialización de la región nos preocupa especialmente por eso el esfuerzo de capacitación y de generar la inclusión en los puestos de trabajo de las comunidades originarias las contrataciones externas también son una amenaza que no logren un impacto positivo en la absorción de mano de obra local esto obviamente el alto nivel de desempleo en las provincias del NOA hace que esa tensión sea mayor con ella hay una desconexión entre la oferta laboral y la demanda de mano de obra diríamos porque especialmente debido a hay un déficit de capacitación en la población local que como decía es nueva la actividad de minería en la región sobre todo el enorme crecimiento de los proyectos de desarrollo de litio y eso genera este tipo de desconexión y hay que invertir muchísimo en educación en este sentido y por último los cambios macroeconómicos o geopolíticos que puedan hacer disminuir el precio de las commodities mineras especialmente en el caso del litio en caso de que como decía anteriormente se descubriera otro tipo de batería que no sea que no utilice litio digamos si no logramos poner en marcha justamente un desarrollo sustentable en la zona esta ventana de oportunidad va a pasar sin dejar los beneficios para la población local así que esto es un poco el resumen del trabajo del INTI en el NOA agradezco mucho a los organizadores y al interesantísimo debate que se genera con las exposiciones que me precedieron Muchísimas gracias Guillermo por tu presentación ahora vamos a la cuarta y última presentación que seguimos con la cadena de valor pero ahora nos presentamos más aguas abajo de la cadena de valor de litio con un tema que ha asociado ahora en interés que es el desarrollo de baterías aquí Arnaldo Vicentín va a exponer sobre este tema Arnaldo Vicentín es doctor en química por la Universidad de La Plata con un postdoctorado de especialización en tecnologías de hidrógeno en Texas IM University es investigador superior de CONICET y profesor asociado de la Universidad Nacional de La Plata ha enseñado en el Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de Cus de la Universidad de Patagonia de San Juan Bosco y de la Universidad de Flores Arnaldo te paso la palabra muchas por la participación primero te agradezco Lilia por la presentación y por la invitación les digo que me siento muy a gusto estoy tomando mate esta es la segunda pava que tomo de hoy y es cierto voy a hablar aguas abajo voy a hablar de tecnología las posibilidades que tenemos que tenemos en Argentina además estoy un poco más abajo de Buenos Aires estoy en La Plata en un día muy nublado pero disfrutando con ustedes y espero poder coordinar con las charlas anteriores que fueron muy buenas la de Martín la de Ariel la de Guillermo relacionando con el tema de lo que podemos hacer en Argentina y en el triángulo de litio dándole valor agregado a este tema de litio yo me siento muy cómodo por lo siguiente yo soy cuadrado dos por dos y voy a hablar de ingeniería y de exactas pero estoy escuchando otras voces voces que son distintas pero lo que estoy seguro es que estamos sentados en la misma silla queremos lo mejor para nuestro país así que vamos a ver si nos respetamos y entendemos uno con otro primero yo y además le digo para la gente de ciencias sociales que están enriqueciendo mucho estas charlas que el tema de transición energética en la cual yo creo surgió de ciencias sociales transición energética significa pasar de este sistema injusto y complicado de combustibles fósiles a sistemas limpios en la cual el litio tiene un papel muy importante no como productor de energía porque es un almacenador de energía en forma de baterías pero también tenemos que agregar otro actor que es el hidrógeno el hidrógeno no es presente el litio es presente pero el hidrógeno es cuasi presente por las posibilidades que tiene en el futuro entonces vamos a empezar ya marqué la segunda voy a tener paciencia porque soy muy ansioso para que para la segunda transparencia bueno vamos a empezar con preguntas dado que hay mucha gente de sociales que me están escuchando yo soy cuadrado como le dije con mano sucia pero mano sucia de trabajar digamos de hacer baterías la pregunta es posible vamos a preguntarnos cosas es posible que el litio y el hidrógeno sean la fuerza impulsora en nuestra sociedad vamos a ver que el nicho económico que puede aportar el litio y el hidrógeno tampoco es muy grande digamos tiene cierto pero bueno puede ser un impulsor ¿cuáles son las capacidades y dificultades de llegar a producir esta tecnología propia? y una pregunta y se la hago yo esta pregunta para que no me la hagan a mí después ¿no? porque no la sé contestar es posible que nuestro atraso respecto a los países desarrollados Asia porque estas baterías fueron descubiertas en el 91 por Gudinaf ahí en en UT Texas y y se está invirtiendo mucho dinero en ciencia y tecnología para mejorarla esa brecha que tenemos ¿es posible este en poco tiempo este reducirla? y yo creo yo creo que sí esas serían las tres preguntas madres pero hay otras sub-preguntas así mi presentación es haciéndome preguntas ya pasé a la siguiente las sub-preguntas que yo me haría también para que no me las hagan después ustedes es ¿dónde está situada Argentina relacionada con las preguntas anteriores ¿no? en el tema de baterías ¿y qué desafío vamos a tener por delante para poder si es no no me gusta la palabra competir no me gusta la palabra capitalismo pero bueno ese es el sistema en que estamos ¿cuáles son los inconvenientes que vamos a tener que estar? y el rol que va a cumplir ITEC que ya lo voy a le voy a poner un apodo a ITEC este es nuestro brazo armado no brazo armado sino nuestro brazo tecnológico de ciencia y técnica entonces dentro de esto empecemos ya este de cuáles son las cosas que nos impulsa a estudiar marqué ya la siguiente paciencia y Aldo este ¿qué es lo que nos impulsa? voy a adelantarme un poco a la próxima transparencia ¿qué es lo que nos impulsa? ah bueno cómo no muy amable gracias seguro ¿cuál es lo que nos impulsa? como les dije de ciencia social salió una palabra que me encanta y que la uso siempre que es transición energética el cambio climático es real y nosotros si no tenemos toda la culpa del cambio climático me refiero a la humanidad estamos contribuyendo bastante la cantidad de población como va aumentando este es un problema realmente fundamental de cambiarlo y tendríamos que estar mucho más preocupados por lo que es actualmente la próxima por favor sí la próxima dentro de ese cambio climático ¿qué es lo que puede producir? ¿cuál es el cambio o qué es lo que puede contribuir el desarrollo de estas tecnologías de litio? la próxima siempre pongo esta transparencia donde Argentina ya ustedes se refirieron muy bien antes al tema de la minería yo no conozco el tema de minería pero sí me interesa Argentina es el tercer productor mundial de litio de salares Australia es el primer productor mundial a partir de litio de piedra de espodumeno algo interesante que le adelanto no purifican el carbonato de litio grado de batería en Australia lo purifican en China se llevan las piedritas y ahí lo purifican dentro de estas contradicciones que existen y eso que hablan inglés pero sin embargo no lo hacen y yo le pregunto de todas estas empresas que están explotando el litio en Argentina si ustedes tienen algún en castellano no porque sea inglés o castellano al contrario pero sí lo que está indicando que todas son multinacionales que forman parte de empresas extranjeras y ojalá que en el corto plazo Plus Petrol o YPF sobre todo pueda poner en esta lista de empresas que explotan el litio la próxima por favor la producción de litio de carbonato de litio y de cloruro de litio en Argentina es de carbonato de litio este número 150 mil toneladas para el año 2022 constituido por diferentes empresas es un número importante por eso la Argentina es el tercer productor pero he escuchado que los planes es llegar a un millón de toneladas entre los tres países Bolivia Chile y Argentina este es un número muy grande a eso se plantea entonces está perfecto que nos reunamos que discutimos de estos temas porque hay un montón de cosas que se implican de todo esto medio ambiente este comunidades está muy bien que discutamos porque esto tiene que ver entonces vamos al tema nuestro la próxima voy a hablar algo de política y yo soy un cuadrado de economía y de política no me crean cuando hablo pero si cuando duerman tapados tapado cuando hablo de la parte técnica de tecnologías miren ustedes este mapa cuando se dice no en Latinoamérica para qué vamos a producir tecnologías o baterías si tenemos litio solamente y el litio es menos del 5% de la batería es verdad y además es barato no es caro el litio comparado a otros elementos sin embargo en Sudamérica tenemos todos los elementos necesarios para producir baterías en Brasil tenemos hierro tenemos aluminio en Puerto Madryn producimos aluminio en Argentina también aluminio y el cobre como van a ver son parte de los colectores de corriente de la batería tenemos en Paraguay titanio manganeso que son parte de los cátodos o sea que nosotros no podemos abastecer la próxima también lo podemos abastecer de todos los elementos de la batería es decir tenemos los cátodos los ánodos los materiales activos y acá tengo que agregar un pequeño comentario yo soy admirador del sistema de plan del para litio de Bolivia para mí yo lo calcaría para la Argentina pero por qué lo calcaría porque tuvieron mucha prueba y error y tuvieron mucha plata desafortunadamente no tiene un sistema científico tecnológico fuerte pero con la plata uno puede comprar el sistema científico tecnológico y tuvieron muchas pruebas y error y llegaron a concluir que el problema no es solamente producir baterías sino venderlas a quien se lo venden y esa relación con Alemania y la gigafactory que van a hacer iba a ser la solución perfecta bueno eso se paró por el golpe de estado que tuvieron y desgraciadamente ahora no se habla absolutamente nada de eso pero el motivo por la cual no hay fábrica de batería en Chile es porque cuando ganó la licitación esta compañía dijo ah pero los demás elementos son muy caros traerlos del exterior no no en toda Sudamérica tenemos los elementos lo que falta es procesarlos ponerlos en las condiciones de pobreza que uno necesita para las baterías y eso es el secreto que tenía el plan de Evo Morales o sea tener 10 12 pymes o empresas que producían la purificación de todos los elementos que a su vez iba a formar parte de la batería y no había que importarlo eso es interesante la próxima por favor bueno hay muchas aplicaciones para la batería muchas aplicaciones aumentó mucho el interés en la batería voy agregando algunos comentarios de las charlas anteriores se calcula que hay 60 años de litio para 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 el consumo de vehículos eléctricos en el mundo yo no creo que todo sean baterías de litio digamos en el transporte va a haber seguramente el uso de hidrógeno también en los motores pero yo creo que es una oportunidad el litio hoy porque no sé hasta cuánto va a ser oportunidad se habla mucho muy bien de batería de sodio y el sodio es más democrático está distribuido en todo el mundo el litio no está distribuido en todo el mundo así que yo creo que es una oportunidad ahora aprovechar de una manera sistemática bien hecha ecológicamente el litio por la importancia además yo voy a agregar una frase para que pensemos que la se la escuché de Daniel Barracu un investigador del FAMAF de Córdoba que dice que el transporte eléctrico es una realidad ya con el cambio climático y con todos los planes internacionales que hay si Argentina tiene que importar las baterías para los autos eléctricos que va a tener que ser de Asia o sea que el litio va a viajar a Asia y después va a volver hecho batería si Argentina tiene que importar esas baterías no va a alcanzar la venta de la materia prima del carbonato de litio purificado para poder pagar esas baterías así que eso ya es un aliento no presente sino a largo plazo si no aceptan lo que hoy no puede no se puede no conviene deberíamos pensar en nuestros hijos que le estamos dejando una herencia muy pesada la próxima por favor lo que yo prefiero hoy darle que macana quería mostrarle un poco qué hay en la Argentina en los diferentes qué tipo me siento cómodo por eso me estoy explayando qué hay tendré que leer transparencias qué hay en la Argentina en el tema de desarrollo e investigación y eso cómo se termina en ITEC cómo está aprovechando para hacer baterías en ITEC la próxima por favor no es solamente la purificación del cabato de litio para baterías hay muchos usos ojalá que se abra el debate y hablemos de litio metálico litio metálico sale de cloro de litio por electrólisis tenemos la tecnología en Argentina la Universidad de Santa Fe tiene un grupo que han desarrollado la tecnología esto es 100% nacional y cuesta carísimo el litio metálico 200 dólares lo compramos nosotros los 200 gramos así que imagínense la tonelada de litio metálico y podría ser también una cosa pero que hoy no vamos a hablar la siguiente la siguiente también la siguiente vamos a ir a lo completo la siguiente por favor esta para mí es una transparencia que define muy bien la situación de las baterías de guión litio y hacia dónde está nosotros estamos acá no vamos a entrar en los ejes este es el potencial de la batería esta es la energía que y los actuales compuestos están en esta zona nosotros trabajamos con nano de grafito con cátodos de 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 la energía es la más baja el espectro posible de mejorar la energía la capacidad de la batería es enorme no estoy hablando de Argentina estoy hablando a nivel internacional por ejemplo la gente de la universidad de Córdoba sacaron una patente también está relacionada con ITEC de FAMAF donde tienen este un un ano de silicio que como verá supera muchísimo los ánodos que usamos en nuestras baterías nuestros celulares etcétera y yo pienso que una batería que va a superar a dios litio es la de azufre litio por lo barata que es la oliviana tiene mucha más densidad de energía este no vamos a tener tiempo de ver cuáles son los problemas pero esto da posibilidad a que nuestro sistema científico tecnológico pueda trabajar este publicar ustedes saben que el sueño de los investigadores del CONICET es publicar en Nature pero bueno este acá hay una contracultura del sistema de ciencia y técnicas surgió 150 investigadores que están trabajando en temas relacionados con litio y muchos de ellos con temas muy 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 tecnológicos así que esa contracultura y vamos a seguir publicando porque tenés que publicar es parte de nuestra esencia y debe ser así eso nos permitió el CONICET ser una entidad tan importante pero también tenemos que pensar en quien nos paga el sueldo lo próximo por favor rápidamente vamos a ver quién es quién en Buenos Aires hay un grupo muy fuerte trabajando en el INQUIMAE con el que lo dije Ernesto Calvo ellos están directamente trabajando con el CIMEJU de Jujuy y nosotros en La Plata trabajamos en INIFTA con laboratorios típicos de un laboratorio de litio la siguiente en Catamarca porque estoy hablando de lo federal del tema de que sacó Martín pero no federal a nivel de producción sino federal a nivel de investigación ciencia y técnica Catamarca tiene el CIDCA en Córdoba tiene el FAMAF este es el centro con mayor número de investigadores del país tienen 20 investigadores del CONICET trabajando en estos temas tienen muchísimas publicaciones y se están especializando en azufre y litio el siguiente bueno el siguiente es ITEC que está en la provincia de Buenos Aires en Berizo de esto vamos a hablar un poco después con los planes que tiene ITEC para desarrollar una planta piloto de baterías ellos tienen laboratorio y este es el CIDMEJU el CIDMEJU está en Jujuy está tomando un rol muy protagónico en el tema de litio en la provincia de Jujuy y ellos se especializan en el tema de minería o sea en métodos que no usan mucha agua y recién están empezando el tema de batería pero a nivel muy básico a nivel de publicación este el próximo por favor vamos a seguir esto les quería mostrar lo que estábamos haciendo en La Plata pero no vamos a tener tiempo quiero ir a ITEC directamente la próxima la próxima la próxima la próxima quería hablarle un poco de lo que eran las baterías de azufre y las posibilidades futuras que tienen la próxima la próxima esto esto es un poco la idea de la esencia de lo que va a pasar en La Plata este la Universidad de La Plata junto con el ITEC que es CONICET va a partir y ustedes tomaron ya el tema a partir de qué materia prima no me preocupa es tanto el valor agregado que tienen las baterías que no me preocuparía comprarle el carbonato y litio a Bolivia si es que las multinacionales no nos vendan por supuesto que voy a querer que el litio sea argentino me va a gustar más más que somos buenos en fútbol pero bueno fuera de la alegoría no me preocupa si el litio viene de mientras en la transición YPF tomar la posibilidad de producir la materia prima pero ITEC tiene idea o está trabajando en hacer celtas que serían las primeras en Sudamérica después de la planta boliviana la diferencia es que esta planta es 100% nacional se está haciendo el diseño en Argentina se están haciendo los cálculos en Argentina y se compren por supuesto las piezas afuera digamos para desarrollarlo la idea es que dentro de nueve meses ya va a haber una producción de celtas después viene el ensamble el ensamble les quiero comentar que estamos en condiciones ya y te voy a decir más tiene valor agregado suficiente si vos compras las celtas en el puerto de Buenos Aires sale 150 dólares la anterior vamos a hablar un poco más de ITEC y no de números 150 dólares el kilovatio que es una unidad de energía si vos compras esto es un valor muy bajo es muy difícil competir en ITEC no va a poder producir celtas a este valor por supuesto va a ser más caro pero si vos ensamblas celtas y hay 3-4 empresas que lo están haciendo acá en Argentina podés llegar a baterías que cuestan alrededor de 400 a 600 dólares el kilovatio o sea esa diferencia hace que podamos competir con los asiáticos y eso es mucho no en celta en este momento pero si en el asamblado de baterías y la idea de ITEC es producir estas celtas para uso estratégico para cierto uso hay un convenio con el ministerio de defensa donde va a producir 7 a 8 megavatios por año es una planta piloto y un poco para terminar con esto y abrir las preguntas si vos querés competir a nivel de celtas tenés que tener una gigafactory como había planeado Evo Morales con la planta alemana que era una gigafactory para tener en la cantidad hace el valor muy difícil tener una gigafactory en Argentina pero si hay nichos que podemos fabricar celta que podemos fabricar baterías que cuestan muchísimo por ejemplo las baterías de litio que usan los satélites cuestan 90.000 euros el kilovatio yo hablé de 150 las celdas chinas pero si vos la Conae compra en Francia las baterías cuesta 90.000 dólares el kilovatio entonces eso sería un nicho no es grande un pequeño nicho donde tendríamos que ver donde colocar las celdas ¿cuál es la conclusión de esto? ¿podemos hacer la celdas? sí y TEC la está haciendo y ya tiene una pequeña planta piloto esta planta piloto la compró en China esta segunda la está haciendo acá en ITEC digamos la segunda planta piloto ¿se puede hacer? ¿técnicamente estamos en condiciones? sí tenemos un sistema científico de 150 investigadores del CONICET que están trabajando en litio que son expertos en el tema no tanto en ingeniería pero sí en cosas básicas de litio sí así que yo estoy convencido que podemos hacerla no entiendo muy bien la transición a hacernos ricos vendiendo celta y baterías ese es un tema más complicado y se lo dejo a la economista y yo voy a seguir soñando de que realmente nosotros somos un país desarrollado porque estamos en condiciones la última por favor la última si sigue un poco más iba a hablar de hidrógeno pero con esto termino gracias le quería mostrar algo hay un libro hay un libro que fue publicado que es gratis lo pueden bajar donde todos estos temas se están están tocados son unos 10-12 capítulos del libro lo pueden bajar si tiene interés y lo voy a invitar a algo la próxima la próxima por favor sí no no la anterior entonces se me escapó una transparencia esto va a haber una charla la semana que viene sobre el tema de tecnología y soberanía yo creo que sería la continuación de estas interesantes charlas donde el doctor Eduardo Dovkin va a hablar la función que va a tener ITEC en esta tecnología soberana en el país y así que sería interesante escucharlo por el tema ustedes saben y con esto termino para mí y esto es personal hay cuatro prohombres en tecnologías en Argentina el primero fue Jorge Sábato el segundo Varsisky Varsaski el tercero Eduardo es Baroto que es el actual está trabajando fue el inventor del INVAP y el cuarto para mí es Dovkin así que sería interesante que lo escuchemos gracias muchas gracias Arnaldo muchas gracias a todos los presentadores gracias Arnaldo por la invitación a la actividad tenemos diez minutos ajustados hay varias muchas preguntas y comentarios voy a hacer voy a tomar algunas de ellas y después le voy a dar dos minutos a cada expositor para que hagan un cierre les pido por favor y diez tenemos que dar paso a la tercera musa algunas cuestiones que fuimos viendo respecto de las estrategias en los tres países que Martín mencionó bueno preguntaban respecto de los resultados qué tipo de resultados vienen esas estrategias entiendo de aprovechamiento de recursos después hubo varios comentarios en el chat vinculados más a la charla de Ariel respecto de los efectos directos e indirectos en el empleo tal vez Ariel puede tomar un poco este punto nuevamente algunos comentarios respecto a la carga tributaria considerar retenciones e impuestos a ganancias en algunas de los efectos en todos los temas el inclusivo y el empleo respecto a el desarrollo de proveedores a un importante que podemos que nos gustaría preguntarte Guillermo en qué sentido hay un cuello de botella respecto de la oferta de trabajo que existe en la región y la demanda que ustedes perciben necesitan para desarrollar proveedores en torno al litio y aquí respecto al desarrollo de baterías en particular se hicieron preguntas respecto de si existe una posibilidad de crear escala o asociarse con otros países para desarrollar un proyecto de este tipo si eso es viable si no y algunos comentarios también vinculados a si realmente tener recursos eso es garantía de éxito hay todo un debate respecto a eso de si es garantía de poder desarrollar capacidades a partir de ello eso es aparte creo que es un seminario respecto a eso hay múltiples visiones no deje de estar de rescatarlos en el chat por varios comentarios les doy dos minutos a cada uno si quieren empezamos por orden de presentación empiezo yo además como soy organizador para marcar el tiempo nada una respecto a los resultados yo creo que sería injusto juzgar las tres estrategias por sus resultados ahora porque son tres estrategias que están en proceso y los tiempos son tiempos muy extensos con lo cual yo más que evaluar por los resultados lo que sí haría es cuando uno toma los criterios yo tomo tres criterios en base a experiencias de desarrollo en base a recursos naturales y yo veo tres factores que se repiten en donde el peso el sector público y privado varía en cada caso pero que veo cuando un sector tiene una alta demanda es demandado por el mundo yo veo que las experiencias virtuosas están caracterizadas por tres factores creación de conocimiento que esa creación de conocimiento sea sistémica es decir que participen muchos actores y que haya un proceso de infraestructura de creación de infraestructura y con esto digo de creación de infraestructura para crear conocimiento laboratorios universidades y infraestructura física de logística energía etcétera que apoye ese proceso eso lo veo digamos en todos los procesos que uno evalúa desde los Estados Unidos Canadá Australia Noruega los países nórdicos verifica eso entonces si yo tomo los tres casos podría decir que en estos tres factores los tres casos tienen virtudes y puntos flojos en cada uno de estas cuestiones Bolivia hizo un catch up muy importante en infraestructura y creación de conocimiento viniendo de un atraso muy importante para mi gusto creo que lo hizo demasiado concentrado en el Estado con una visión poco sistémica y creo que se empezó a abrir en los últimos años porque no llegaban los resultados y eso forzó un poco la apertura en el caso chileno creo que todo estuvo muy concentrado en el sector privado y eso lo vieron y creo que la creación de los centros de IMAZD tiene que ver con esa apertura en el caso argentino como digo yo veo un sistema científico y tecnológico como decía Aldo muy fuerte y muy orientado invirtiendo no digo dentro de lo que tenemos muchos recursos en comparación con el mundo es muy poco pero totalmente desarticulado del mundo productivo entonces nada yo siempre digamos esta es mi observación siempre me excuso porque en mi intervención no pongo como se hizo Ariel por eso paso la pregunta a él la cuestión de ambiente y comunidades que para mí son centrales como dijo Anabel en su presentación el mundo no va a comprar más recursos naturales si esos no están producidos con determinados estándares ambientales y sociales es decir o esas cosas las incorporamos nosotros o las va a imponer entre comillas de mala manera el mundo así que también creo que eso es un factor a tener en cuenta que quizás hace 30 o 40 años no había que tener en cuenta pero hoy creo que es agregaría que es el cuarto factor que se agrega y que tenemos que incorporar internalizar como decía Ariel en cuando consideramos que es desarrollo creo que ese factor tenemos que ponerlo dentro bueno entiendo que sí voy a tratar de ir muy rápido entiendo a veces algunas consultas que pueden hacer algunas personas como parece que cuando uno dice la palabra ambiente derechos humanos derechos indígenas hay que defender a la frágil minería una excepción vean los balances de las empresas están ahí tienen amortización acelerada de los bienes de capital reducciones de lo que compran de combustibles promoción desde el estado nacional para que las provincias les levanten el impuesto de sello ingresos brutos no pagan lo mismo que cualquier otra actividad económica y tienen reintegros de exportación por todos lados entonces yo traté de hablar desde una perspectiva integral no presenté ninguna cosa de no hay que tener teléfonos celulares ni cosas así que se dice del ambientalismo todo lo contrario soy un partidario que estuve en el laboratorio de aldo y demás soy un partidario de que argentina haga sus baterías etcétera así que quiero discutir algunas sí cuestiones importantes a veces la defensa férrea de algunos proyectos o esta cosa de ambientalismo versus desarrollo dólares es que bueno hay que poner como áreas de sacrificio lugares me hace acordar al documental que vi de los Chicago Boys digamos no en este panel justamente sino las defensas férreas los Chicago Boys en el documental diciendo bueno en Chile creció el PBI per cápita y yo los economistas de Pinochet diciendo yo volvería a hacer lo mismo porque creo que ayudé no derechos humanos derechos indígenas ambiente territorio agua tiene que estar en la misma dimensión nada más o sea yo quiero que Argentina supere la restricción externa que genere dólares etcétera bombeando el agua de las almueras no con técnicas como la que está desarrollando el doctor Calvo como la que desarrolla Victoria Flexer pero que tengan el aval de las comunidades así de sencillo que desarrollen proveedores como como expuso Guillermo y demás a mí me gustaron mucho las presentaciones y creo que tenemos muchas coincidencias de hecho con Aldo y con Martín tenemos mucho mucho recorrido de conversar y demás y me gustó mucho de presentación de Guillermo una cuestión la batería regional como plantea Aldo es sumamente importante para la transición energética porque vivimos en un mundo totalmente loco en cuanto a que deben haber visto el meme de las peras las peras extraídas de Argentina procesadas en Malasia o algo así y comercializadas en Estados Unidos una batería regional o cualquier industria regionalizada con desarrollo de proveedores como expuso Guillermo valorando las capacidades del sistema de ciencia y técnica de la Argentina reduciría el gasto de energía que se hace en el transporte que es uno de los más importantes la transición energética no es solamente electrificar la transición energética es pensar en la energía como el acceso a la energía no a la electricidad a la energía como derecho como derecho humano en eso el litio puede cumplir el rol la batería de litio de democratizar el acceso a la energía por eso estos trabajos científicos que hacen son importantes lo que sí me preocupa es que veo lo que firma el Ministerio de Desarrollo Productivo con el Gaution Group de China con Ganfeng Lithium de China y veo que le están dando el control vertical el control de recursos o el negocio de la electromovilidad a una empresa que no va a transferir tecnología y que no usa todas las capacidades científicas que tiene Argentina que mostraron Guillermo Hidalgo entonces tratemos de tener un enfoque integral esa es la propuesta lo que yo siempre propuse que genera cierto calor en quienes defienden en ciertos segmentos políticos de determinadas provincias es dejemos de lado lo que yo llamo en lo coloquial un federalismo careta en donde la nación ahoga presupuestariamente las provincias les dan los 90 de la responsabilidad de la educación de la salud etcétera le dan el recurso y se ven obligados a vender el recurso terminemos con los reintegros a las exportaciones del 1,5% al cloruro de litio y al carbonato de litio terminemos con el reintegro de exportación por ser provincia del NOA y que la nación le transfiera directamente a las provincias el doble de esos recursos y que el Estado se haga cargo de la política hacia el recurso o sea voy mucho voy mucho más allá federalicemos federalicemos en serio nacionalicemos el recurso perdón ya termino con la propuesta disculpa Lila nacionalicemos el recurso y démosle a las provincias que tienen que nacionalizar un recurso incluso el doble del presupuesto sacando exenciones impositivas y reintegros de exportación que tienen las mineras y van a ver que lo mostré en el gráfico el momento en el que Chile mejora el precio en relación a Argentina es cuando renegocian el contrato y cuando las empresas extractivas tienen que pagar más no menos así que terminemos con el mito de la necesidad de la estabilidad fiscal por 30 años y demás y apostemos al desarrollo científico de la Argentina gracias Ariel les pido a Guillermo y Aldo por favor que nos atengamos al minuto porque está la otra mesa esperando el darse seminario y después viene la hora del almuerzo entonces para que todos puedan desarrollar en la mañana Guillermo consulta que me realizaron en relación a la desconexión entre la oferta laboral y la disponibilidad de mano de obra local eso principalmente es debido a que en la zona en el altiplano digamos la actividad minera si bien tiene una tradición larga tenía una escala muy pequeña y el incremento enorme en los requerimientos de mano de obra y en la especialización que se requiere para estos trabajos ahí se genera una brecha entre la oferta que hay local de mano de obra en general con calificación que no responde a los requerimientos de las empresas mineras requiere una enorme inversión en la educación pública yo pongo como puedo poner como ejemplo la Universidad Nacional de Salta tiene una carrera de tecnicatura en perforaciones ingeniería en perforaciones que está orientada estaba orientada principalmente a la industria del petróleo no exclusivamente pero principalmente a la industria del petróleo y los técnicos egresados y los estudiantes de último año diríamos de esta tecnicatura están trabajando ahora a pleno en los yacimientos de litio en el desarrollo de los yacimientos de litio hay más de 60 entre estudiantes técnicos y ya ingenieros recibidos trabajando en la industria del litio o sea que con ciudadanos locales del NOAA digamos se ha logrado cubrir esa demanda recientemente también la Universidad de Jujuy ha abierto la tecnicatura en perforaciones o sea que creo que esto es una demostración que la educación pública está es la mejor inversión que se puede hacer bueno muchas gracias para cerrar Aldo te encomiendo la misión de que puedas en dos minutos poder cerrar te lo pido adelante entonces voy a cerrar con una con un reto a ustedes reto me refiero a la parte buena no retarte no a a a a incentivarlos a algo yo espero que la próxima vez que nos veamos vamos a tomar mate juntos y nos vamos a pasar el mate y vamos a discutir esto dentro de nueve meses dentro de nueve meses y tec prometió una planta piloto de baterías 7 a 9 megavatios por año significaría más o menos un micro baterías para un micro por mes claro no es una gigafactory tampoco es una mega pero es interesante esta batería tiene que funcionar tiene que aceptar la aceleración y desaceleración de los micros o sea que es una planta ellos prometen que nueve meses la van a hacer toda tecnología nacional no la compran ella van a comprar piezas máquinas de afuera pero lo van a asamblar todo acá y dentro de nueve meses si eso es verdad que ocurre por eso tomando mate vamos a decir Aldo que me prometiste si no si no ocurrió si eso ocurre si esta profecía ocurre de lo que están prometiendo Argentina tiene posibilidad de multiplicar por 10 esa pequeña planta piloto INVAP está en súper condiciones de hacerlo en súper y no solamente INVAP hay otras empresas y esto se puede transformar en una no solamente producir baterías sino vender estas plantas a nuestros países limítrofes Bolivia Chile así que es otra fuente de entrada entonces veamos nos queda la incógnita vamos a ver si podemos hacerlo y para mí esto es un milagro es un sueño es un sueño producido un sueño en la cual trabajé toda la vida o sea me dediqué toda la vida a publicar a darle material para para los países del norte puedan hacer sus trabajos prácticos en tecnología en sus fábricas a producir baterías del serio ya no del laboratorio sino baterías que puedan usarse en un auto en un micro o en satélites espaciales bueno muchísimas gracias a todos gracias muchas gracias muy interesante mi rol de tener que cortarlo no fue muy grato porque la verdad que da para seguir vamos a hacer otra solamente organizar alguna otra actividad del tema próximamente vamos a pasar el tercer panel muchas gracias a todos